Ahí está el banderazo simbólico del arranque de la pavimentación de esta tu calle principal aquí en el Guayabo de Camarena. Este momento tan anhelado es una realidad. No nos resta pues más que decirles a todos ustedes mil gracias por su confianza, mil gracias por su apoyo, por creer en nosotros.